No solo pasa en Perú, así como vimos hace poco los mejores momentos GAA del Dota 2 peruano, el mundo internacional ha sido testigo de momentos fuera de lo común, fails graciosos y jugadas extrañas que merecen estar en esta lista. Así que aquí tenemos el top 6 de momentos GAAA del Dota Internacional. Empezamos el top con una de las jugadas más recordadas por los jugadores algo veteranos del juego. Hace 7 años, durante el Internacional 3, Navi se enfrentaba a Orange Esports de Malasia. La jugada denominada The Deny para la historia es protagonizada por KYXY. KYXY para los que se creen gringos, es uno de los fallos más recordados en la historia del juego. Ambos equipos buscaban conseguir el pase a la final, donde Alliance los esperaba. En este juego decisivo, Orange logró alcanzar una ventaja considerable muy temprano. Con el juego y las posibilidades a su favor, decidieron matar a Roshan y conseguir la victoria con el Aegis. Y fue en ese momento donde ocurrió el desastre. Al morir Roshan, KYXY miscliqueó y destruyó el Aegis antes de que alguien lo pudiera recoger. Sin el Aegis, Orange no pudo definir el juego. De hecho, el error fue aprovechado por Navi, quienes pudieron ganar tiempo y espacio. Luego de 8 minutos, Navi ya estaba dándole vuelta a la partida, asediando la base rival y remontando la ventaja de 7K de oro de Orange. Una de las mejores y más creativas jugadas del Dota 2 competitivo internacional ocurrió en la partida de Invictus Gaming vs HellRacers en los playoffs de la Summit 11. El juego terminó siendo el más emocionante del torneo, con Invictus Gaming alcanzando la victoria únicamente después de 85 minutos de juego lleno de idas y venidas, con diferencias de oro que no pasaban los 10K. Alrededor del minuto 40, HellRacers empezaba a asediar la base de Invictus Gaming, pero entradas increíbles de Emo con su Storm Spirit no permitieron que terminara la partida. A tiempo más adelante, tras un error de Emo, HellRacers consiguió descontar a un enemigo y aprovecharon la situación para llevarse el tercer Roshan del encuentro. Para el minuto 47, HellRacers no solo iba a obtener la égida del inmortal, sino también un queso y un refresher como recompensa. Estas ventajas hubieran sido cruciales para el intento decisivo de entrar a la base rival. Pero, 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 inesperadamente, sus planes se vieron acabados ante la grandiosa jugada de Invictus Gaming. Manejando el Courier y su habilidad de invulnerabilidad, los chinos tuvieron un perfecto timing. El Courier, como en su casa, entró al pit de Roshan apenas este fue derrotado y recogió tanto el queso como el refresher en la cara de todo el equipo de HellRacers. Gracias a esta entrada, los chinos tuvieron herramientas suficientes para defender el siguiente ataque rival, quienes de seguro hubieran podido sentenciar la partida contando con estas ventajas. Ushu shui, Sudamérica y Perú presenten este top. Se jugaban las clasificatorias sudamericanas para la Major de Estocolmo de DreamHack. La serie de Thunder Predator contra Rey de Picolé nos entrega un episodio muy curioso por la manera en la que terminó el segundo juego. El equipo peruano consiguió tener una ventaja de más de 23.000 de oro en el momento en que asediaban con el push final la base brasileira. No debería de haber problemas para entrar, tenían ventaja numérica y se mostraron superiores durante todo el juego. La pelea sucedió como se esperaba, con Thunder acabando con los héroes y la base de Rey de Picolé. En un momento dado, solo quedaba Costa Vail como única defensa brasileña, contra 4 jugadores del trueno y ya sin barracas. Solo debían de terminar de matar a Terrorblade y todo estaría bien, pero pasó lo inesperado. Costa Vail murió y pagó para revivir. Ahora eran los 5 jugadores de Thunder los que asediaban la base contra un Terrorblade en solitario. De hecho, una iniciación en este parecía liquidar las cosas. Pero al acabarse los mecanismos de control de Thunder, Costa Vail activó todos sus poderes y con una serie de ultimates en el tiempo exacto, él solo pudo 1 contra 5. Aniquiló al equipo peruano, quienes sin buyback solo debieron conceder la victoria a Rey de Picolé. Los brasileños terminaron llevándose también la tercera partida. Y así la serie. Y ahora queda el Terrorblade solo, ni su tío lo va a defender al Terrorblade porque está solito. Y aquí se podría terminar todo. Tú dice, yo voy por la barraca, van a pelear con Costa Vail. Costa Vail ya tiene disponible la metamorfosis, pero al final queda solo el Terrorblade. Están jugando partido, están jugando aquí. Pinchanguita, pim, pam, pum. Se muere ahora el Terrorblade. Va, 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 inmediato por parte del Terrorblade. Triple kill para tú. Ay, ay, ay. Aquí los chicos de Thunder Predator no perdonan absolutamente nada. Las Iron Vail, pero hizo Vail hace un rato. Se va a morir el Terrorblade. Aquí va la BKB. Thunder utilizado sobre Fran pelea. Para Costa Vail y ahí está. Va a escapar Fran por ahora. No, se va a morir Fran Costa Vail. Defiende con todo ahí. No toques nada. Double kill para Costa Vail. Y ahí está Thunder de nuevo. ¡Epa! Este Terrorblade se está soleando a los chicos de Thunder Predator. De nuevo. ¡No te creo! ¡Es en serio el Terrorblade! ¡Ultra kill para el Terrorblade! ¡Rampage para el Terrorblade! ¡El 3, 2 y 2! ¡Es más grande en tu mundo, mano! ¡Qué carajo está pasando! ¡No! OG se coronó como el mejor equipo del mundo en The International 2018, viviendo un camino digno de película y con una de las mejores finales en la historia de los Internationals. Durante el TI 9, OG retornó a jugar con su equipo completo y el 16 de agosto, en plena fase de grupos del Mundial, mostraron su talento en conjunto con su entendimiento estratégico del juego. Este momento ocurrió en la partida de OG vs Ninja Sin Pijamas, donde nació la leyenda de Ana y su hard carry con mayor winrate en el International. Los casters se quedaron atónitos ante el last pick de IO en una composición que ya tenía a un Shadow Demon y Tren Protector como support. Los de Ninja Sin Pijamas aprovecharon el teóricamente débil draft de OG y ganaron la fase del líneas, claramente. Para el minuto 17 de juego, su valor neto era superior en más de 7000 de oro, y la cosa no pintaba bien para OG. La situación estaba totalmente controlada por Ninjas Sin Pijama, parecía que la victoria sería un mero trámite y la broma de OG no había funcionado, pero Ana logró explotar un recurso casi inexplorado hasta ese momento, el Aghanim Scepter de Layu. Este ítem le ofrecía una gran cantidad de Output de daño, sobre todo en la teamfights. Ninja Sin Pijama comenzó a perder algunas peleas y Ana ganaba kills poco a poco. La ventaja seguía allí, pero OG los paró en seco. A partir del minuto 25, todo fue para OG. El sustén de IO, combinado con el daño y control de su equipo, terminaron otorgándoles la victoria en cada teamfight. Si bien Topson jugó de maravilla y consiguió muchísimos kills, el hecho que el strat de IO estuviera funcionando era algo inédito. La diferencia de oro se acortó y pasó a favor de OG. Una vez Ana llegó al nivel 25, su sinergia con la Windranger se completó y sellaron la victoria. El IO de Ana fue una bestia total y como él mismo dijo en entrevistas posteriores, nunca lo habían practicado. Fue algo espontáneo, digno de leyendas. El 2019, además de ser un año vacío en títulos para Evil Geniuses y Artizzi, dejó en el jugador una marca más que no será olvidada, la leyenda de Cliff Tizzi. Si te gusta ver videos graciosos de Dota o jugadas Fels en general, ya conoce los populares Cliffs, esas zonas elevadas del mapa donde se colocan los Guards, visitado constantemente por héroes arrastrados por algún Rubik o Magnus que quiere burlarse de ti. Esto mismo le pasó a nuestro amigo Artizzi, en partidas profesionales de talla internacional ante algunos de los mejores equipos del mundo. Comenzaremos recordando la partida contra Secret, válido por las finales del lower bracket de la Chunkin Major. Secret llevaba ventaja, pero Artizzi y su Terrorblade tenían posibilidad de defender y buscar una remontada. Es cierto que la ventaja estaba del lado de Secret, pero EG podía aún buscar jugadas. Lo que parecía una teamfight importante, se convirtió en el primer punto de humillación para el carry canadiense. Buscando posicionarse para ingresar la pelea de la mejor manera, Artizzi fue afectado por el vacuum de Darkseer The Side, quien lo dejó justo en el punto del cliff de la jungla de EG. Artizzi, subido en la colina, activó todos sus poderes dispuestos a pelear, pero rápidamente Secret llevó la pelea a un lugar fuera de su alcance. Sin capacidad de teletransportarse o bajar, Artizzi solo pudo observar parado cómo Team Secret acababa con la vida de sus compañeros y finalmente la de él. Esta derrota total también significó el final de la partida para Evil Genesis. Estos episodios se repitieron unas cuantas veces y desde ese día, la figura de Artizzi subido a una colina en una partida se volvió un meme real. ¡Oh, no, 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 no! ¡El torre, el ava, el tos y la destrucción! ¡Oh, Dios mío! Si hablamos de momentos increíbles y creativos, no puede faltar esta jugada a nivel ga legendaria. Polémico, brillante, tramposo, no importa cómo se describa, pero el hook a la fuente de Na'Vi quedará marcado como una de las estrategias más llamativas de la historia del International. Tercer juego de las series de Upper Bracket en el International 3 entre Na'Vi y Tong Fu. Solo 15 minutos de la partida, pero Na'Vi ya se encuentra contra las cuerdas y sin respuesta posible. Con la derrota acercándose cada vez más con claridad, Poppy y Dendy sacaron del sombrero la estrategia más polémica y discutida de los Internationals. Una interacción extraña entre las habilidades de Chen y Pugge permitió que calculado de manera correcta, Dendy pudiera jalar a sus enemigos hasta su propia fuente. Esta jugada era una manera más que segura de acabar con el enemigo. Desde que realizaron el primero, la pareja Poppy y Dendy no paró, y el juego se tornó en un ridículo festival de hooks larguísimos y muertes seguras. Esta estrategia le compró a Na'Vi muchísimo tiempo. Incluso permitió arruinar el momento estratégico de Tong Fu cuando capturaron al hard-carry enemigo con a Ejizito. El hook a la fuente fue la catapulta de Na'Vi para evitar una derrota que parecía cuestión de tiempo. Aunque en el escenario la jugada fue celebrada por cientos de aficionados, algunos jugadores profesionales expresaron su disconformidad con lo sucedido, tildándolo de ilegal. Con todo eso, pues Na'Vi no solo consiguió llegar a la gran final, sino también marcaron en la historia uno de los mayores momentos del Dota 2.